Hola a todos mis amigos de Tuberos, soy Alestin77 y les doy la bienvenida a un nuevo video tutorial. En esta ocasión, siguiendo con los videos de WhatsApp, vamos a aprender un truco bastante interesante y es la opción de poder eliminar lo que es la opción de la en línea. Cuando estamos hablando con algún contacto, vamos a eliminar esta opción de en línea. También vamos a estar eliminando la opción de escribiendo. Cuando nosotros le escribimos algún contacto, vamos a tener la opción de poder eliminar. También vamos a estar eliminando la opción de la última conexión. Vamos a estar eliminando que nadie pueda ver esta opción de última conexión. Y también vamos a estar eliminando la opción de el visto, los dos chulitos azules, que nuestro contacto puede ver y que ya ha sabido que nosotros hemos visto lo que es su mensaje. Recordemos que estas dos últimas opciones, como es la última conexión y el en visto, pues lo podemos estar deshabilitando directamente desde los ajustes de WhatsApp. Pero bueno, quiero mencionarles que la aplicación que vamos a instalar en esto nos va a estar eliminando todas estas opciones, el en línea, el escribiendo, la última conexión y el en visto. Ok amigos, para empezar a utilizar nuestra aplicación nos vamos a la Play Store y aquí en nuestro motor de búsqueda vamos a poner el nombre de nuestra aplicación. El nombre de nuestra aplicación sería FlyChat WhatsApp. Esta sería la opción o la aplicación que vamos a instalar. La seleccionamos y esta sería nuestra aplicación. Vamos a seleccionarlo, vamos a ver un poco de su información. Es una aplicación muy muy bien puntuada, tiene una puntuación de 4 y tiene 500.000 descargas. Es realmente bastante bastante interesante y bastante usada por muchos usuarios alrededor del mundo. Aquí vamos a darle en instalar y vamos a esperar que muy rápidamente nuestra aplicación quede totalmente instalada. Ya luego de que nuestra aplicación haya quedado totalmente instalada, aquí tenemos lo que es el icono de nuestra aplicación, el cual pues vamos a abrirlo. Y en esta parte nosotros vamos a seleccionar la opción de recibir notificaciones. Vamos a habilitarla y vamos a habilitar la opción de FlyChat. Vamos a seleccionarla y vamos a darle en aceptar. Ya después de que lo hemos activado simplemente nos regresamos y nosotros vamos a seleccionar este chulito, el cual nos estaría enviando a la interfaz de lo que es FlyChat. Aquí como pueden ver la aplicación también nos permitiría poder tener otro tipo de redes sociales como es Sky y como es esta otra que es de Google, nosotros simplemente vamos a desactivar estas otras. Realmente lo que queremos es simplemente tener lo que es WhatsApp, ninguna otra más. Pero en el caso de que lo quieran tener, pues simplemente aquí lo estarán dejando activo. Ya después de que hemos desactivado las demás, simplemente nos vamos a la configuración de lo que es WhatsApp. Y aquí nos encontramos con algunas opciones que nosotros podríamos estar modificando. Nos dice cambiar el color de FlyChat para esta aplicación, pues realmente lo vamos a dejar de color verde. Es muy parecido al color de lo que es la aplicación original de WhatsApp. También nos dice que podríamos ajustar el color del fondo. En este caso, pues si quisiéramos seleccionarlo, podríamos elegir el brillante o el oscuro. En este caso yo lo dejo en brillante y tenemos otras configuraciones que, bueno, realmente ya están predeterminadas. Yo les sugiero que la dejemos exactamente así como la encontramos ya por defecto. Ok, ahora vamos a hacer una prueba. En este caso, pues ya nos salimos de la aplicación. Y en este momento yo voy a estar enviando lo que es un WhatsApp para que veamos cómo sería o cómo estaríamos recibiendo los WhatsApp directamente desde esta aplicación. Aquí pues voy a estar enviando un WhatsApp. Lo envío. Aquí ya nos ha llegado y nos aparece una burbuja flotante como quizá lo vemos en aplicaciones de Facebook Messenger. Esta es la misma burbuja flotante que encontramos en esa aplicación. En este caso nosotros vamos a seleccionar la burbujita y vamos a ver que encontramos lo que la persona nos ha enviado. En este caso, pues la persona no estaría viendo si nosotros estamos en línea o si hemos recibido ese mensaje. Esta sería la manera en que nosotros estaríamos recibiendo lo que son los mensajes de WhatsApp. Muy bien amigos, aquí nos encontramos con dos dispositivos con los cuales vamos a estar haciendo las pruebas. En este dispositivo de la derecha es el dispositivo que hemos instalado en nuestra aplicación. Y este dispositivo de la izquierda es el dispositivo de un contacto X. Vamos a estar viendo cómo en el dispositivo de nuestro contacto se va a estar eliminando lo que es la opción de en línea, el escribiendo y el envisto y también lo que es la última conexión. Como podemos ver, ambos dispositivos los encontramos en línea. En este caso, por ejemplo, recordemos que si yo desde el dispositivo o desde mi dispositivo escribo cualquier mensaje, obviamente mi contacto va a estar viendo que yo le estoy escribiendo, como podemos ver acá. Vamos a enviarle nuestro mensaje y obviamente ya le llega a mi contacto y yo aquí ya tengo la notificación del envisto. Muy bien, vamos a estar cerrando la aplicación de WhatsApp desde el dispositivo donde hemos instalado la aplicación. Vamos a cerrarlo y ahora vamos a enviar un mensaje desde el dispositivo de mi contacto. Por ejemplo, le escribo cualquier mensaje, le doy en enviar, aquí automáticamente ya yo recibo lo que es mi mensaje desde la burbujita, simplemente lo abro y como pueden ver aquí en el dispositivo de mi contacto, pues obviamente no está viendo en línea y no está viendo lo que son las notificaciones de visto. Voy a enviar otro mensaje desde el dispositivo del contacto, vamos a darle en enviar. Automáticamente aquí vuelvo y recibo el mensaje y mi contacto no estaría viendo lo que es el en línea nuevamente ni el visto. Ahora yo le voy a responder directamente desde acá, como pueden ver el contacto no está mirando que yo estoy escribiendo y le doy en enviar. Como pueden ver, pues es una herramienta bastante interesante en donde vamos a tener la posibilidad de tener un chat de WhatsApp muchísimo, muchísimo más privado, en donde vamos a estar eliminando la opción de ir en línea, el escribiendo, el visto y la última conexión. Como podemos ver aquí, no me muestra ningún tipo de última conexión. Es bastante interesante y bastante útil lo que es esta aplicación. Ya con esto terminamos este video tutorial. Espero pues les haya gustado y les haya sido de muchísima, muchísima utilidad. Recuerden amigos que en la descripción del video les dejo el link de enlace a mis redes sociales. Sobre todo yo les recomiendo que visiten mi canal de Fanpage, donde le pueden dar un clic en Me Gusta. Con esto se van a ser seguidores de mi Fanpage y van a tener el beneficio de tener todos mis videos como notificación en su perfil del Facebook. También recuerda que si el video te gustó, dale un clic de manito arriba y si el video te sirvió, suscríbete al canal. Adicionalmente también al final del tutorial van a encontrar las pantallas finales a mi anterior y a mi siguiente video. Gracias por su atención prestada. Soy Alexander Jaramillo. Les envío un muy cordial saludo desde Cali, Colombia. Y nos vemos hasta el próximo video tutorial. Hasta pronto.